Eres lo más hermoso, no eres reina ni princesa Eres la dueña de mi vida, nada se te hace alejar Estar a tu lado es el mejor regalo que Dios ha podido inventar Desde que estás conmigo no conozco la tristeza Voy a amarte eternamente, para mí tú eres perfecta Voy a estar siempre a tu lado, eres la única mujer a quien yo amo No voy a arriesgarme, no quiero perderte y voy a confesarte Yo no quiero nada si no estás conmigo, no encuentro motivos Para estar con alguien más, si tú eres más en lo que pido Tu dueño es que amo, lo que sea pero que sea a tu lado Quiero estar cada segundo respirando aire de tus labios Quiero despertar mañana y mirarte a mi lado No voy a arriesgarme, no quiero perderte y voy a arriesgarme Quiero perderte y voy a confesarte Yo no quiero nada si no estás conmigo, no encuentro motivos Para estar con alguien más, si tú eres más en lo que pido Tu dueño es que amo, lo que sea pero que sea a tu lado Quiero estar cada segundo respirando aire de tus labios Quiero despertar mañana y mirarte a mi lado Oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias!